Está con nosotros el padre Gerardo Aste, padre muy buenas noches, bienvenido una vez más a esta su casa. Muchas gracias. El padre Aste, sacerdote jesuita, que quiere compartir justamente con nosotros esto que significa cristianismo y corrupción. Dos aspectos que él nos va a señalar muy claramente. Padre Gerardo, justamente lo que quería preguntar, ¿qué podemos nosotros hablar o entender por corrupción? Bueno, ahora pues este tema está en el tapete por todos los problemas que hemos visto en la sociedad. Y corrupción, la palabra estrictamente corrupción viene de una palabra latina, que es romper, destrozar, hacer añicos. Y entonces cuando nosotros hablamos de corrupción, la primera referencia es que rompe y hace añicos la sociedad. En realidad es un mal social, es un problema serio que nos afecta a todos. Pero en este tema de la corrupción en realidad son dos los actores, el corruptor y el corrupto. Y se podría definir la corrupción como el dar algo o aceptar algo a cambio de beneficios personales con prejuicio de la sociedad, con prejuicio de terceros, con prejuicio del Estado. Entonces cuando nosotros participamos de este aprovecharnos de nuestra posición, del rol que tenemos, para sacar ventaja en desmedro de otros, eso es corrupción. Ahora, la gente normalmente piensa que la corrupción tiene que ser grande, tiene que ser de grandes proyectos. Pero no, la corrupción es desde pagarle al policía para que yo no tenga problemas de papeletas, por ejemplo. Eso es corrupción. Y el problema lo causa tanto el que paga como el que recibe. Y eso sucede a todo nivel, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hay gente que quiere estar en trámites, en oficinas del Estado y quiere apurarlas, entonces paga para apurar sus documentos, pero le causa prejuicio a los que han estado haciendo cola y han estado haciendo sus trámites y que no pueden pagar. Eso es corrupción. Los que han estado siguiendo el canal normal. Claro, claro, claro. Entonces uno por aprovecharse y beneficiarse está dispuesto a pagar para que se salten a otros que en justicia tienen derecho y así se beneficia el que corrompe, ¿no? Pero también el corrupto, el que recibe el dinero, ¿no? O el bien o lo que sea. Frente a esta situación, hablamos de corrupción, ¿qué puede? Hablamos de cristianismo. ¿Por qué hemos hablado cristianismo y corrupción? Bueno, el... Ante la corrupción... La corrupción es un pecado para el cristianismo. Porque es ir en contra del derecho de otros y hacer daño a otros por beneficio propio. Es un pecado totalmente de egoísmo. Yo por querer aprovecharme hago daño. Y entonces para el cristianismo es claramente un pecado. Pero es un pecado que tiene sus raíces desde atrás, ¿no? Bíblicas. Por ejemplo, los profetas denunciaban la corrupción. Tenemos el caso de Amós. Amós denuncia que se venden por dinero a los débiles. O por dinero se venden... Se compra un... Se vende el pobre por un par de sandalias, ¿no? Entonces, por... Yo me aprovecho de la debilidad del otro o de la pobreza del otro para que dándole lo que le falta, yo sea beneficiado. Y eso está denunciado por los profetas, que denuncian otras cosas, como por ejemplo el fraude en las balanzas, en las balanzas de comidas, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ese pecado, que es un pecado social, el cristianismo tiene una postura muy clara a esto, ¿no? Porque el que elige seguir a Jesús, lo que está haciendo es elegir cumplir sus enseñanzas. Y el mandamiento base de todo es el mandamiento del Señor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. La corrupción lo que hace es ir en contra de los dos. Porque no amas a Dios sobre todas las cosas, sino te amas a ti. Tú quieres tu beneficio. Tú quieres aprovecharte. Y Dios, que es justicia, pasa a un segundo plano. Y vas en contra del amor al prójimo porque le haces daño, porque estás pasando sobre sus derechos. O, por ejemplo, en una obra grande, tú por beneficiarte haces una mala obra. O sea, se permite una mala obra que perjudica a la sociedad, ¿no? Entonces, volviendo al término corrupción como descomposición, por ejemplo, se corrompe un cadáver, ¿no? Se descompone. De la misma manera, la sociedad, por este acto egoísta, se descompone. Como si fuese un cuerpo en descomposición, ¿no? Y eso nos hace daño a todos. Entonces, la postura cristiana es clarísima. O sea, eso hay que ir en contra. Hay que oponernos a eso, ¿no? Para yo le haría una pregunta. Es decir, usted ha mencionado algo, nos ha remontado a la Biblia, y me lleva a mí a pensar en algo. Al momento que le compra la primogenitura por un plato de lentejas, ¿también estaba corrompiendo? Bueno, digamos, por beneficio, por beneficiarse de ese plato de lentejas, el otro aprovecha, y todo lo que es venderlo para sacar provecho injustamente es corrupción. Bueno, entonces, ahí viene mi pregunta, ya la inquietud frente a lo que usted me indica. ¿Qué factores impulsan justamente al hombre? ¿Qué factores pueden impulsar al hombre a caer en esta situación? Bueno, yo distinguiría dos clases de personas, ¿no? Las que van de mal en peor, y a esas, en realidad, la corrupción es una cosa como normal, eso es su forma de vida. O sea, no pueden imaginarse vivir de otra manera. Porque simplemente no tienen ningún tipo de valor, lo único que quieren son ellos, ellos son los únicos que se interesan por sí mismos, y no les interesa el resto. Pero hay otra clase de personas que son un poco más sensibles espiritualmente, que tienen valores, que han sido educados rectamente, pero por diversas circunstancias se ven atraídos o tentados, y ahí, pues, uno se juega, pues, el hacerlo o no hacerlo, ¿no? Con los que van de mal en peor es muy difícil hacer algo, porque simplemente no les interesa, ¿no? Pero con estas personas que tratan de vivir rectamente y de repente se les presenta la ocasión de mejorar teóricamente, ahí se están jugando, en realidad, su futuro. Los otros ya los tienen perdidos, digamos, pero estos están jugando su futuro. El problema es que cuando nosotros elegimos en contra de Dios, corrompiendo o siendo corruptos, la felicidad se pierde. Porque simplemente estamos eligiendo contra Dios. Y al elegir contra Dios, perdemos la posibilidad de ser felices. Padre, seguramente que se ha preguntado, por lo menos a veces hay el concepto, cuando alguien realiza un acto de este tipo, lo que usted ha dicho, ¿no? De repente entregarle algún dinero por recibir algún favor o pasar por alto alguna falta, a veces se piensa y se dice, bueno, es por necesidad. Yo estoy ayudando porque seguramente necesita y uno indirectamente está ayudando a suplir esa necesidad. Desde el punto de vista cristiano, no se podría pensar en eso de que le hace falta y yo lo apoyo sin tomar en cuenta de que estoy cometiendo un acto completamente fuera de lo que nos dice la Iglesia. Bueno, antes yo, sí, pero antes de responderle a su pregunta, quisiera subrayar que la corrupción es cualquier aprovechamiento del otro para sacar ventaja propia en desmedro de los derechos e intereses de los demás. Y puede ser desde las obras muy grandes, que es lo que ha salido en periódicos y en diarios, los grandes proyectos en donde la gente está implicada en las construcciones, pero también en las pequeñas cosas, en la corrupción de un policía, de un funcionario público menor. Y uno dice, bueno, pero son solamente 10 soles o 50 soles. Eso es corrupción. Porque Jesús mismo lo dice, ¿no? El que es injusto en lo poco es injusto en lo mucho. O sea, si tú eres corrupto con 10 soles, eres corrupto siempre. O sea, eres corrupto. Y la gente piensa que no. Y entonces, es una especie como de costumbre o de hábito que se ha metido, digamos, en la sociedad, que así es. Y entonces, ¿cuál es la postura cristiana? La postura cristiana es que así no es. Así no debe ser, en realidad. Y, efectivamente, puede suceder, volviendo ya a responder la pregunta, hay situaciones donde la persona se ve presionada por necesidad de dinero, por enfermedad o por problemas personales. Y en esos momentos, el dinero ofrecido parece muy tentador. Bueno, eso es una típica tentación, ¿no? El mal espíritu, el enemigo, siempre nos tienta cuando nosotros nos encontramos en circunstancias no fáciles. Cuando estamos en un problema, cuando tenemos un fracaso, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un desastre. En cualquier situación difícil para uno, la tentación es oye, ¿por qué no aceptas? Pues, te arreglas la vida. Solucionas tus problemas. Y entonces, la persona tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, bueno, si me corrompo, teóricamente, voy a estar mejor. Y ya no piensas en los demás, ¿no? O sea, tú piensas en tu propia situación. Ahí es qué decisión tomas, ¿no? El cristianismo, claramente, tiene una postura muy clara. Tú tienes que elegir a Dios siempre. Tú tienes que ser justo siempre, en cualquier circunstancia. Aunque estés con la soga al cuello. Siempre tienes que elegir estar del lado de la verdad. Y el del lado de la justicia. Porque ser un poquito justo es ser injusto. Ser un poquito mentiroso es ser mentiroso. O sea, no hay términos medios. O estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay grises en el pecado, ¿no? Si es mentira, es pecado. Es mentira. Aunque sea una mentira blanda o simple o pequeñita, es mentira y te separas de Dios. Entonces, en ese sentido, la persona, cuando se ve tentada, puede elegir porque piensa que va a solucionar sus problemas. Pero la costura cristiana es todo lo contrario. Tú más bien tienes que elegir a Dios. Porque Dios es el que te va a solucionar el problema. Entonces, ahí viene todo el tema de la providencia, ¿no? Cuando uno se juega la vida por Dios, Dios provee. lo dice la Escritura, el que se declare por mí ante los hombres, yo me declaré por él. O sea, si nosotros nos jugamos por Dios, Dios se va a jugar por nosotros. Y va a proveer. Va a sacar soluciones de la manga inesperadas, inexplicables, incluso soluciones que no podemos imaginar. Pero nos va a resolver el problema. En cambio, cuando nosotros nos desconfiamos de Dios y nos arreglamos por nuestra cuenta aceptando una corrupción o pagando una corrupción porque los dos tienen la misma culpa, tanto el que paga como el que recibe. Cuando nosotros aceptamos una corrupción, ya no confiamos en Dios. Nosotros somos los que nos manejamos y tratamos de salir adelante por nuestros propios medios. Dios ya no puede intervenir ahí. O sea, la conclusión es que te va a ir mal. Quisiera retomar, quisiera que me aclare también porque estoy retomando en este evento lo que ha dicho anteriormente. Por lo general, cuando uno comete un acto de corrupción está perjudicando a alguien. Pero en el caso que ha mencionado que yo, por ejemplo, me piden a mí esto para no ponerme una papeleta. Si usted se pone a pensar, no estoy perjudicando a nadie. Por supuesto que sí. Estoy dando solamente a alguien para solucionar su problema. No, no. Digamos, en un Estado de Derecho hay que obedecer las leyes. Y las leyes son las que dan orden y concierto a una sociedad. Entonces, si uno se pasa un semáforo, se pasó el semáforo. O sea, va contra el orden social. En realidad, puede producir un accidente, puede producir choques, en fin. Entonces, la ley dice que tú no te lo puedes pasar. Entonces, si tú te lo pasas, la consecuencia es que tú tienes que, te va a costar y como no quieres pagar para facilitarte la vida, tú coimeas. Entonces, eso te libera, te da tiempo, te simplifica las cosas, ¿no? Pero eso está mal porque estás yendo contra el orden social, en realidad. Y perjudicas a la sociedad. O sea, no tienes a la víctima directa, digamos, pero perjudicas el orden social. ¿Cometemos un pecado venial o pecado grave, padre? Bueno, digamos, eso ya dependerá de los casos, ¿no? Pero pecado es... De la magnitud. Claro, ya dependerá de los casos, ¿no? Pero la gente cree, digamos, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, la gente cree que eso es normal y que así tenemos que proceder. Y eso está mal porque si seguimos procediendo así, esta cosa no se compone. La corrupción es un cáncer, en realidad. Te va descomponiendo por dentro, ¿no? Y si la sociedad acepta que ese es el modo de proceder, se descompone toda. Entonces, no hay manera de solucionar el tema, ¿no? ¿Cuál es la postura cristiana? Bueno, yo me niego a hacer eso. De repente, es el único que se niega en una situación, pero es lo de la sal en la tierra, ¿no? Lo de la levadura. Es tu postura, un poquito, pero eso tiene un efecto en la sociedad. Eres solamente tú, pero tiene un efecto como la sal en toda la comida, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Negarnos absolutamente a las dos cosas, a pagar y a recibir. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? De repente, pasaremos por tontos, pues, porque somos los únicos. Pero algo va a quedar. Y si todos lo hacemos así, la sociedad se compone, ¿no? Es interesante porque a veces el hecho de no entrar en un terreno así, tan simple, aparentemente, no significa que va a perder, va a solucionar, su problema se va a profundizar tanto que no va a poder salir del problema, le van a generar problemas o situaciones más difíciles cada vez, si es que a veces no se entra en esa corriente, lamentablemente. Pues, padre, vamos a ir dialogando nosotros sobre este tema que es muy interesante. Recuerden lo que está indicando el padre Gerardo, cualquier cosa, por mínima que sea, que escape dentro de lo que significa cumplir con leyes, disposiciones o algo a lo que está sometido como sociedad, simple y llanamente no debe seguir adelante. Regresamos con ustedes en unos minutos. Bien, queridos amigos, continuamos esta conversación con el padre Gerardo Aste, quien prácticamente nos está planteando la situación real, cómo debemos ver nosotros el tema y este problema que se da frecuentemente entre nosotros por la debilidad misma, por la necesidad, a veces vamos a ponerla así entre comillas, pero, padre Gerardo, dígame, todos estamos expuestos verdaderamente a esto por una, no sé, de repente, debilidad nuestra, cómo evitarlo. Bueno, ciertamente todos estamos expuestos porque así funciona la vida, digamos, estamos, vamos a tener tentaciones constantemente, ¿no? Nadie se libra de las tentaciones, ni siquiera Jesús se libró de ellas. Entonces, si Jesús no se libró de ellas, con más razón, nosotros estamos expuestos, ¿no? y la tentación es una atracción engañosa porque te presenta una solución al problema que definitivamente que no es solución, es una solución, una aparente solución inmediata porque tú solucionas el problema inmediato, ¿no? Pero te complicas de tal manera que finalmente se destruye tu vida, pues, ¿no? Entonces, lo que hace la, digamos, de una parte la debilidad humana está en que yo quiero salir de ese problema, no estoy convencido, plenamente convencido de que Dios me quiere y que me va a solucionar el tema y entonces me las agencio yo mismo por mi cuenta. Y si tú realmente quieres solucionarlo, pues, la solución está fácil. Ah, corrómpete. Es fácil, rápido. Además, el engaño es, mira, nadie se va a dar cuenta. Nadie lo va a saber. Esto solamente queda entre nosotros. Cosa que ha demostrado la historia reciente que es falso. Que todas esas cosas se llegan a saber. Y entonces, la persona engañada elige corromperse para solucionar su problema inmediato. Precisamente por la debilidad. Y porque no está totalmente convencida para mí, desde mi punto de vista, que Dios la quiere y que no la va a... Si esta persona se mantiene en el camino de Dios, Dios la va a sacar adelante. Entonces, como no hay ese convencimiento profundo nuestro, aceptamos. y contribuimos al mal en el mundo. Contribuimos a la corrupción de la sociedad en realidad. Entonces, ya no nos podemos quejar. Porque si yo le he pagado 10 soles a un policía, no tengo ningún derecho a hablar de los corruptos que están aprovechándose de los grandes proyectos. Porque yo lo he hecho. Y si yo lo he hecho, si estuviese en esa situación, probablemente lo hará. Lo haría también. Entonces, o tú eres íntegro y de ninguna manera aceptas, ni siquiera los 10 soles al policía y prefieres pagar tu multa, entonces, es más probable que tú en las grandes cosas tampoco lo hagas. prácticamente la debilidad humana se produce, digamos, la parte débil porque el hombre pierde conciencia ya de los valores que debe tener, que debe guardar y sobre todo cumplir. Bueno, para mí, puede tener los valores, pero el problema es que su necesidad oculta los valores y aparece entonces el tentador que te dice, mira, soluciona tu problema, mejor cae, aprovecha esta situación y ya tienes la vida solucionada. Entonces, los valores pasan a un segundo plano, ¿no? Y eso es, digamos, una falta de confianza en Dios en el fondo, ¿no? Uno se confía en sí mismo y al hacer eso procura solucionar el problema por tus propios medios, ¿no? Y el, el, todo ese tema es engañoso porque tú crees que lo solucionas. pero en realidad es una aparente solución, es una inmediata solución, pero a la larga eso explota por todos lados, por todos, es un cuerpo en descomposición, hay pus por todos lados en realidad, ¿no? y es insostenible. El que entra en este, en esta rueda es bien difícil salirse, ¿no? Es bien difícil salirse. Yo recuerdo hace muchos años y creo que le comentaba, comentando con otra persona y yo le decía que en realidad cómo es posible que fulano de tal haya caído en esto sabiendo cómo es, etcétera, etcétera, todos los adornos que uno pone cuando conoce a una persona y yo he hecho una respuesta que en realidad me dejó pensando y que para mí tener razón, me dijo, ¿alguna vez tú has tenido o has estado en una situación en la cual has tenido que decidir un momento de este tipo? En otras palabras, haciéndolo ya el dicho, la ocasión hace al ladrón. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, que la ocasión hace al ladrón es posible, pero si tú tienes tus valores cristianos firmemente plantados, la ocasión no te hace ladrón. O sea, el tema es qué tan importante es para ti Dios, ¿no? Si Dios para ti es el centro de tu vida, la ocasión no te hace ladrón porque el centro de tu vida es Dios. O sea, es lo de Jesús, ¿no? ¿Dónde tienes puesto tu corazón? ¿Lo tienes puesto en Dios o lo tienes puesto en otras cosas, digamos? Si tú lo tienes puesto en Dios, ni siquiera las cosas, los problemas más difíciles te convertirán en ladrón. Porque te mantendrás intachable, te mantendrás siempre del lado del que quieres, del que está en tu corazón, que es Dios. Pero si Dios no está en el centro de tu vida, entonces es muy probable que la ocasión haga ladrón. Entonces quizás lo que habría que reforzar es esos profundos valores cristianos que se basan en que Dios tiene que ser el centro de todo. Y por él tenemos que ser capaces de jugarnos la vida. Por él tenemos que arriesgarnos a cualquier costo. y cuando nosotros lo elegimos a él a cualquier costo, entonces es muy difícil que terminemos de ladrones. Por más que la ocasión sea muy atractiva y por más que los problemas que nos llevan a que sea atractiva sean muy grandes. Por la experiencia suya, Padre, y el conocimiento que tiene de todo este problema que se da en todos los niveles y en todas las edades ¿no cree que se ha generado como una conciencia personal o humana en todos nosotros de que cuando hablamos de corrupción pensamos solamente en los grandes aspectos de corrupción, millones por acá y yo firmo por millones yo me pongo millones en el bolsillo pero cuando hablamos de cinco soles tres soles estamos pasando a la pedro de lo más bien. Bueno, esa es una desgracia ¿no? Porque los dos son corrupciones o sea uno no es menos corrupto porque robas menos eres igualmente corrupto otra cosa es la digamos el monto de tu corrupción pero corrupto eres desde que te robas un sol o que te dejas coimear por un sol o que pagas un sol para sacar algún beneficio eres corrupto entonces claro cuando las cantidades son exorbitantes y muy grandes le llama mucho más la atención entonces uno se separa yo solamente pago un sol pero ese está pagando está siendo pagado por millones ese es el corrupto ¿no? eso es falso si tú has pagado para obtener algún beneficio personal en contra de los derechos de los demás tú eres corrupto como suele suceder en muchos trámites de funcionarios públicos ¿no? que es como parece ser es una pena ¿no? es común que si tú quieres que tu trámite avance tú tienes pues que pagar algo ¿no? tanto el que paga como el que recibe son corruptos y mientras que ese ese modo de proceder sea normal no vamos a salir de esta porque cuando ese ese funcionario que recibe cinco soles por avanzar el trámite llegue a un puesto de dirección recibirá pues un millón se basa bastante padre en lo que usted menciona en la reacción del hombre frente digamos a uno pone muy débil de carácter o muy fácil es un hombre muy débil o sea que se le puede manejar maniobrar y entregar algo en función de de alguna prebenda algún alguna ventaja que pueda sacar pero esta debilidad humana es algo que se viene formando desde pequeño va creciendo o va viendo o va observando digo yo padre en qué momento se puntualiza la responsabilidad digamos de los adultos los mayores no voy a decir de repente de la iglesia en qué momento se profundiza en el tema para estar dando todo el tiempo diciendo no seas esto no hagas esto no te corrompan no le parece que hay un vacío ahí en esta parte y el hombre está actuando por libre aprendiz o por la necesidad la considera que en realidad no perjudica a nadie bueno digamos en cuestión del tiempo si uno desde niño ve que sus papás funcionan de esa manera y que para pasar las aduanas suelta algún dinerito el niño aprende a que así hay que proceder entonces los padres están mal formando los están haciendo corruptos a los niños entonces mientras que los padres no sean cristianos de verdad o sea intachables sus hijos no tienen garantía pues ¿no? porque los hijos van a aprender de lo que ven y si esa costumbre se mantiene así va a operar pues esa va a ser la normalidad del hijo digamos ¿no? si el hijo ve que robar lo hacen los papás él robará pues y se chocará con la sociedad y además se desconcertará un poco porque ¿por qué no puedo robar si todo el mundo lo hace? entonces la postura es mira yo elijo ponerme del lado de Dios en todo y yo elijo no ni pagar ni recibir entonces ¿qué significa eso? que puedes perder ese es el camino cristiano ¿no? el camino cristiano es elegir a Dios aunque pierdas pero es que si yo no participo de esta corriente no salen mis trámites y ¿cómo voy a vivir? bueno ¿qué dice el cristianismo? no participes y si no te salen tus trámites no te preocupes que Dios va a ver la manera de que tú salgas adelante y que no le pase nada a tu familia ¿no? pero claro eso exige una gran fe una gran fe una confianza total en Dios una gran fe y confianza por eso la base la base es la total certeza de que Dios nos quiere y que nos quiere infinitamente y que no va a permitir que nos pase nada si yo lo elijo a él y eso está en la base del camino del camino queridos amigos esta conversación con el padre Gerardo es muy interesante quisiera invitarlos para los televidentes llamando al 344-09-51 por si alguien todavía tiene alguna duda o por lo menos alguna preocupación o quiere conocer algo más sobre situaciones que se dan diariamente no solamente en nuestro país en el mundo entero situaciones que se dan y se aceptan en la mayoría de la vez se aceptan pero para efecto de poder tranquilizar las mentes los invitamos a que puedan llamar si lo consideran conveniente padre hay un interesante que leía yo en algún documento que decía que el control del que hacer diario de las personas el controlarlo diariamente a las personas es más efectivo que la moral propiamente que haya adquirido la persona ¿cómo controlarlo? claro estando detrás de él no hagas no veas es que el control no puede ser externo porque si el control es externo apenas hay un descuido la persona es incontrolable el control tiene que ser una opción personal o sea yo elijo y decido no hacerlo por convicciones cristianas creyentes en realidad pero no por 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 miedo o por temor o por presiones externas si la diferencia de hecho entre el antiguo testamento y el no testamento es que el no testamento te dice que no tienes que hacer un montón de cosas cuando tú te pones a ver todo lo que no tienes que hacer pues te quedas corto porque hay muchas cosas que no tienes que hacer y que no entra no hay libros suficientes para escribirlas la postura de Jesús es al revés lo que tienes que hacer o sea es totalmente positivo ¿no? ¿hay una llamada? ¿Mari? Mari, buenas noches buenas noches este padre eh si una preguntita para el padre dígame estoy escuchando sobre la corrupción y todas esas cosas este dígame eh y los padres cuando los peligreses les dan dinero en la mano eso ¿cómo se puede llamar? yo lo llamo como una bendición pero no sé ¿me podría explicar? ¿tú le das una una un dinero para ayudar al padre? bueno tú no estás corrompiendo a nadie porque la corrupción es dar dinero para sacar provecho contra los intereses de otros o sea tú puedes ayudar al que te dé la gana y si tú ayudas a quien quieras ahí no hay ningún con la corrupción pero si tú ayudas para sacar provecho en desmedro del interés de otros ahí ya hay corrupción ¿no? pero tú puedes regalarle tu dinero a quien quieras y ahí eso no es corrupción ¿sí? ¿se fue Mari? ¿algo? ¿ya cortó ¿no? sí gracias por la participación Mari? yo creo que el padre ha sido bastante claro es prácticamente da una limosna si alguien le pide algo le da una limosna pero esto no está recibiendo ningún beneficio personal más aún yo diría hay desprendimiento hay generosidad hay generosidad exactamente hay otros valores porque tú no te estás beneficiando pues cuando tú estás ayudando para beneficiarte ahí sería ya entre la parte de corrupción claro padre se dice no sé si se llega a esto pero siempre en el Vaticano salió un documento últimamente que decía que establece en realidad que denunciar las formas de corrupción es una obligación moral ahora claro sería interesante a ver padre si puede analizar porque recuerde que normalmente estas situaciones siempre traen una cola que genera situaciones de conflicto a quien abre la boca claro de hecho una postura cristiana es que como tú no puedes ser parte del mal no debes ser cómplice del mal al contrario tú tienes que evitar que el mal se expanda se expanda tenemos perdón tenemos una llamada Marianela Marianela buenas noches buenas noches ¿cómo está? mucho gusto y tengo una consulta para el padre por favor diga adelante por favor sí a ver el tema va justamente sobre la corrupción cuando yo particularmente que tengo un negocio concreto digamos el contrato la compraventa y de pronto una vez que ya se concretó que lo autorizó el jefe el gerente o quien corresponda el logístico por decirlo de alguna manera me dice al final cómo es ¿no? porque esos son los términos que utilizan yo no acepto pero en otros casos pasa de que ya nunca más me vuelven a llamar ¿no? yo sé que efectivamente el trabajo es un regalo de Dios y todo lo que tengo es por él mi actuar normalmente o sea siempre es así pasa si en algún momento yo decido ya ok ¿cuánto quieres para que me vuelva a llamar? ahí también estoy cayendo en ese tema de la corrupción y del pecado ¿es correcto? gracias Marianela padre tiene no he entendido muy bien las preguntas no se escuchaba muy bien pero efectivamente si si a ti te dicen cuánto es y tú dices que no y te juegas te estás jugando el futuro porque en el futuro de repente no vas a vas a tener problemas o no vas a tener las facilidades que has logrado pues ese es parte del camino en realidad eso es lo que se llama cuando Jesús dice el que quiera seguirme que cargue con su cruz y me siga la cruz es precisamente eso la cruz son las consecuencias que yo recibo negativas que yo recibo por elegir mantenerme en su camino esa es la cruz cruz no son la gente cree que cruz son enfermedades que tengo mi problema con la vecina esas no son cruces la cruz es lo que la consecuencia debida a tu opción por Dios seguir el camino de Cristo todo lo que venga cuando tú eliges no darle dinero al que te dice bueno cuánto es y la consecuencia es que te ponen te ponen problemas esa es la cruz porque tú has elegido no estar de acuerdo entonces lo que va a pasar es que tú de repente vas a ganar menos de lo que hubieses ganado si pagabas pero Dios te va a ayudar o sea Dios va a estar detrás porque tú lo has elegido lo importante padre de acuerdo a lo que está manifestando y esto para los televidentes y yo lo estoy entendiendo así que mientras uno elige el camino de Cristo no interesa lo que venga alrededor porque sabemos que Cristo nos va a apoyar nuestra apuesta por Dios tiene que ser incondicional desde el momento en que nosotros le ponemos condiciones a Dios o dudamos de Él entonces ya todo puede pasar porque nos estamos valiendo por nuestras propias fuerzas la opción cristiana es amar a Dios sobre todas las cosas y entonces eso significa correrme el riesgo de seguirlo aunque pierda aunque deje de ganar y si yo hago eso Él no va a dejar que me vaya mal eso es lo de Jesús en Mateo no no te preocupes de que vas a comer o de que vas a vestirte tú elige el reino y su justicia elige que Él reine y elige su justicia y todo lo que tú necesitas te lo va a dar por añadidura va a ser posible que tú comas y que coma a tu familia va a ser posible que tú te vistas y que se vistas a tu familia eso es un problema de Dios lo verá Él pero funciona el que se arriesga por Dios Dios le soluciona tiene ganador claro lo que pasa es que uno se arriesga y ese es el problema de la fe la fe es un riesgo tú estás apostando con los ojos cerrados y es riesgoso pero si apuestas es tirarte al vacío la fe es un tirarte al vacío ¿no? sabiendo que Dios te va a sostener pero si te tiras Dios te va a sostener lo que pasa es que la gente duda duda de tirarse duda de tirarse duda de decir y si y si no me va bien de repente mejor le pago algo tenemos una llamada para lo interrumpo de Laura Laura buenas noches Buenas noches Laura buenas noches quería preguntarle al padre una pregunta un poco tonta eh eh padre yo si he entendido bien que si yo me paso la luz roja eh he cometido si adelante si ¿le cortaron la llamada? no no acá estoy dígame ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? que si me pasé la luz roja he quebrado pero he cometido un pecado no 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 o sea has cometido una falta porque la ley dice que uno tiene que pararse en la luz roja si tú te pasas en la luz roja estás perjudicando al 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 entorno o sea no estás no estás respetando los derechos de otros que tienen derecho porque están en verde o sea has cometido una falta cuando tú para salirte de la falta porque te van a poner una papeleta tú le pagas al policía eso es corromper y eso es pecado ya eso sí lo he entendido y hago para una tramitadora para que me saque el brevete también ahí sí es para el señor ¿verdad? bueno si sacas el brevete sin seguir las normas o sea sin dar el examen y sin eso evidentemente es una corrupción porque tú estás pagando para saltarte la ley para beneficio propio eso claramente es un pecado ya ya o sea lo que tú tienes que hacer es lo que hace la persona recta que va da su examen y si no lo pasa lo tiene que volver a dar pero si tú dices que me voy a facilitar la vida pagando lo único que estás haciendo es contribuir a la corrupción del país entonces ya no te puedes quejar si hay corrupción de proyectos mayores tú no te podrías quejar porque tú también has participado de esto comprando un brevete a menos costo pero ha participado ha participado claro ¿hay algún otro tema? no seguimos entonces padre justamente lo que la pregunta que está lo que estábamos conversando viene cierto es denunciar la corrupción es una obligación moral claro pero en realidad este si tenemos el concepto de que lo que habíamos conversado anteriormente si tenemos el concepto de que el dar un dinero pequeño dinero o el dar como acabamos de decir de repente para la luz roja etcétera no tiene la magnitud de lo que actualmente el común de la gente considera que no es una corrupción sino realmente es un acto para salir de un problema entonces ¿cómo inculcar este aspecto moral desde el inicio de la juventud en los colegios la familia ¿hay llamada? Yolanda Yolanda sí Yolanda buenas noches buenas noches una bendición un gusto esto es para mí un milagro que me haya contestado buenas noches felicitaciones por el programa Padre nosotros como familia estamos viviendo una tribulación muy fuerte hemos abandonado toda nuestra fe en el Señor estamos viviendo ya un año y medio con problemas muy muy grandes pero entregándolo todo a la cruz y recibiendo lo que nos toca y a la vez hemos recibido del Señor muchas bendiciones a pesar de la tribulación vemos milagros caemos y nos levantamos y estamos viviendo así y este tema a los chicos a mis hijos les ha servido mucho porque han visto la misericordia infinita de Dios a pesar de la maldad que también hemos recibido pero han visto la misericordia pero ¿qué sucede? somos seres humanos y nos agotamos y llega un momento donde uno dice hazlo o sea ya si la lucha no acaba no acaba y ya el cuerpo se cansa y el espíritu un poco también entonces ¿qué se hace cuando cuando ya no le da a uno más las fuerzas y a pesar de ver la providencia y a pesar de ver su misericordia uno está tan pero tan agotado a veces no acude a un sacerdote pero a veces no obtiene la respuesta que necesita ¿qué se hace cuando ya transcurrió mucho mucho tiempo y uno no no ve la solución total gracias padre por su respuesta gracias Yolanda muy amable por tu participación padre mira yo estoy convencido que que Dios no rompe la caña quebrada ni apaga la mecha humeante o sea nunca va a poner sobre ti y tu familia más carga de la que tú puedes cargar entonces si si él pone una carga digamos él no la pone sino que permite que por las circunstancias de la vida tú tengas que pasar estas dificultades es que porque tú lo puedes hacer y porque tu familia lo puede hacer o sea no te va a romper lo que hay que hacer es continuar o sea no ceder continuar en lo recto porque en el momento que te resbales al lado de lo fácil porque es fácil y aceptes ser cómplice de lo que está mal perdiste todo lo ganado yo creo que debe seguir una cosa que si yo subrayaría es que hay que confiar en Dios plenamente pero tenemos nosotros que trabajar o sea nosotros tenemos que ponerle todo el empeño posible para salir adelante sabiendo que finalmente ese Dios es el que tiene la última palabra San Ignacio tenía un dicho en donde decía que nosotros tenemos que hacer todo como si el resultado final dependiese de nosotros hacerlo lo mejor posible meterle toda la fuerza todo el empeño como si el resultado final fuese nuestro sabiendo que el resultado final depende de Dios y si después de meterle todo el esfuerzo resulta que no sale ya pues es de Dios porque yo he hecho lo posible y si no ha salido no querrá que sea eso pues entonces yo añadiría lo que tú me has dicho que no cedas no dejes de lado tu tu confianza en Dios pero pero no descuides tampoco tu empeño personal y tu esfuerzo personal y tu trabajo personal porque es tu trabajo y Dios los que van a sacar adelante los va a hacer salir adelante gracias padre por la respuesta gracias eso la ha llegado ya a Yolanda ha tomado conocimiento todo esto frente a toda esta situación padre consideramos de que es muy importante para efecto de poder si hay llamada Ariana 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 buenas noches si si Ariana buenas noches buenas noches nosotros estamos con mi familia en un momento de cernimiento a partir de las dos y media yo veo el programa de las jornadas entonces yo estoy viendo ahora poco que Dios está transformando mi corazón y yo tengo ese sed de Dios de quererme casar de dejar mi trabajo y entonces querer dar lo mejor para estar aquí en mi casa y cada vez que voy a mi trabajo y cuando regreso es como que siento que no le estoy dando lo mejor a Dios a pesar de que yo lo siento muy dentro aquí en mi casa y con mis hijos yo no sé qué opción tomar si estará bien o estará mal ahora luego con todo eso yo digo yo decido por Dios yo sé que tantas cosas que me da porque yo veo su misericordia toda su bendición todo está saliendo muy bien entonces no no sé si estaré equivocándome o no yo quisiera tener un mensaje de usted padre bueno cualquiera que sea la decisión la tienes que tomar tú pero el criterio a seguir es que cualquier decisión que tomemos tiene que ser del lado de Dios si es que quieres ser feliz que tu familia y todos los suyos sean felices entonces para que para que nos ayudemos a entender esto tenemos que ver que Dios a ver a Dios como la verdad él es verdad o Dios como justicia o Dios como amor o Dios como vida entonces cuando nosotros por ejemplo tomamos una decisión que va contra la vida de otro o la disminuye o la afecta eso ya no es de Dios porque Dios es vida o sea no podemos elegir eso si nosotros queremos que mi entorno y mi familia sean felices vivas sean bendecidos por Dios yo tengo que elegir a Dios y tengo que estar siempre del lado de la verdad siempre ni siquiera las mentiras blandas son es mejor quedarse callado pero si yo participo mintiendo entonces yo estoy mintiendo pues entonces es mentira no hay mentiras piadosas no debería haber mentiras piadosas es mejor quedarse callado si tenemos otra llamada bueno gracias Arianna Mario gracias no fue Mariana Mario Mario buenas noches una intervención cortita por favor Mario muchas gracias por el programa que está muy interesante quisiera preguntar al padre cómo salir de esta situación que nos plantea ese del toma y dame cómo salir de ahí cómo cómo salir de esa situación por favor quiero que lo explique el padre cómo puedo salir de una situación del toma y daca mira la situación es simplemente tú tienes que tomar una decisión en un momento de tu vida tú vas a decir mira hasta aquí no más basta en adelante no voy a participar de ninguna manera en este en este en este en esta peste que es la corrupción me niego el primer el primer efecto va a ser que vas a vas a ser recortado en tus haberes en realidad no vas a tener algún tipo de de problemas pero eso es parte del camino o sea la única forma de salir es que tú te plantes y digas basta no más ya no quiero más hasta aquí no más llegué si esa decisión no la tomas radicalmente no vas a salir pero si la tomas Dios te va a ayudar eso es muy fijo la decisión tiene que ser como aquel que desea dejar de fumar y decir a partir de ahora no fumo y punto y punto porque si lo va dejando poco a poco es lo mismo que nada bueno es más difícil podría ser pero es más difícil bien queridos amigos en realidad el tiempo nos está ganando lamentamos no poder atender todas las llamadas será en otro programa seguramente que el padre hasta estará con nosotros para profundizar aún más porque hay todavía para ver la cuestión de la preparación la educación las denuncias la cultura nuestra todo esto que en realidad requiere para poder entrar y formar una sociedad que de verdad esté completamente convencida de que corruptos somos todos aquellos que aunque sea por un poquito recibimos un beneficio o para obtener un beneficio damos algo creo que es el en prejuicio de otra gente bueno agradecerles en realidad todos y animarlos a elegir a Dios porque cuando uno uno lo elige radicalmente y se juega por él él siempre va a responder y solamente pues invitarlos a arriesgarnos y de ninguna manera ser cómplices de nada que haga daño a los demás ¿no? y bueno pedirle a Dios pues que los bendiga a todos a ustedes y a sus familias y que y que los acompañe siempre muchas gracias gracias padre Gerardo en la verdad este las palabras del padre Gerardo a través de no nos ha dado la bendición padre bueno que Dios pues bendiga a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo gracias padre así nos quedamos más tranquilos no queridos amigos en realidad la conversación que hemos tenido con el padre Gerardo ha sido muy amplia y sobre todo nos da a comprender que nosotros si bien es cierto el humano es débil mientras nosotros sigamos pensando en lo que significa Cristo creo que podemos avanzar sin ningún problema queridos amigos gracias padre Gerardo y con ustedes nos pedimos hasta el próximo programa diciéndoles Jesús los ama que Dios los bendiga que Dios los bendiga